Muy buenas pequeños constructores, hoy estamos en One Punch Man con los... Mira, los dos calvos, el señor Saitama y el señor Saitama, cabeza papita y... ¿Te has puesto otro nombre, Ipo? ¿Dónde estás? ¿Que no te veo? ¡Soy One Punch Uri! ¡One Punch Uri! ¡Madre mía! Y bueno, esto es una modalidad de juego que consiste en como un UHC, una cosa así rara por el mundo y... de un puñetazo matas gente, como Saitama-san. ¿Cómo Saitama-san? Así que vamos a darle caña. Vamos a darle cañita y a ver cómo sale la partida, a ver cómo sale la partida. Mira los dos calvos, loco. ¡El grandito para tener fuerza! ¡Oh, yeah! Pobrecito, Ipo, mira la cara, matarlo, please. Sí, sí, sí. Tiene la misma cara, vamos, que tonto. ¡No! Vale, tenemos la fuerza, compi. Ya está, ya podemos matar de un golpe. Venga, te seguimos, Kornar. You are the leader. Vale, Kornar, debes llévanos senpai, senpai de la barba. Vale, pues vamos a venir por aquí mismamente. Aquí hay que tener cuidado porque, como os digo, de un puñetazo te revientan. Entonces, GG well played, ¿sabéis? Bueno, bueno, bueno. Yo la verdad que estoy flipando como estoy viendo como Kornar se está empezando a meter en el PvP, ¿vale? Así que bueno, creo Kornar que deberíamos tener un reto de likes, tío. Pero, pero, esto no es PvP, esto no es PvP. Pero bueno, si llegamos en el vídeo a, ¿qué te digo yo? Mil likes, vamos a poner mil likes, pues seguiré subiendo este. No, no, mil likes no, tío. Mil quinientos, tío. Bueno, venga, mil quinientos, venga, mil quinientos por los señores. Ahí está más y ahí está. Esto es PvP, es puño versus puño, ¿eh? Claro. Tío, eso lo hacía yo con mis amigos, pero simplemente da un puñetazo en otro puño, ¿sabes? Y era una cosa que nadie ganaba. Es que es imposible. Todos acaban, porque hay un aldeano aquí. Vale, vale, aquí estoy viendo bloques de line. ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! Es una persona que está desconectada. Ahí está. ¡Lul! La han matado. Ahí es que se desconectó alguien, entonces con lo cual... Oye, oye, no es por nada, pero viene el muro, ¿eh? ¡Ostras, el muro, el muro, el muro! Es verdad que ya no me acordaba de esto. El muro aquí viene súper rápido, LOL. Se ve... ¡Ahí hay uno, hay uno, hay uno, hay uno! ¡Oh, buenísimo, así! ¡No, este sí es mi poja! ¡Ah, vale! Es que vos sois los dos iguales, loco. Vale, a ver si por aquí ir saltando con los bloques de line. ¡Cuidado, coronel, que se acerca gente! ¡Ah, ya! ¡Detrás vuestra! ¡Cuidado, chicos! ¡Lol! No veo, no veo. ¿Lo veis, no? ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Vale, descampado! ¡Ya está! ¡A tomar por saco! ¡Bueno, chicos! Bueno, por detrás creo que viene otro, ¿eh? Vamos al descampado. Es una buena zona. Oye, coronel, tú eres el senpai, ¿no? Tú eres el profe. Yo soy... Yo soy el colmillo plateado. Es aquí, chicos. Aquí es el seno, cero. ¿Dónde es el seno, cero? Tío, tú eres nuestro senpai de la barba. Es que en realidad el sensei es Saitama, que es el sensei de Genos. ¡Una espalda, senpai! ¡Una espalda! ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Revítalo, coronel! ¡Revítalo! ¡Se está crafteando cosas! ¿Qué hace? ¡MUERE! ¿Pero qué hace crafteándose cosas? ¡Lol! Es verdad. Es muy guarro esto. Es el senpai, ese snake, tío. Sí, 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 sí. ¿Has visto, tío? Ahí cuando él no te está aprovechando para craftear cosas de taco por la espalda como un ninja. Pero es que no sirve para nada. Ya puede ir full diamante que se muere igual. O sea, aquí la gente no sabe que es un evento de one punch y se lo tomó el fero no hay que ser normal y corriente, ¿sabes? No creo que haya gente picando, ¿no? ¡No, que va! Más de uno me he visto yo a un giri ahí... ¿En serio? ...pues de madera con la mano. ¡Lol! ¡Lol! Los giri que se meten en la partida ahí a jugar, ¿sabes? Ah, chicos. Bueno, sí, siempre hay. Lo bueno... Sí, sigamos. A este, chicos. Lo bueno es que a vosotros más o menos se os ve... Se os distingue con facilidad porque sois los dos amarillos. Eh, a ver... Y somos calvorotas. Sí, y con la cara esa de... Además es que la cara es buenísima. En plan... Es la cara de cuando se la... Sí, sí, sí. La inexpresión, la inexpresión. Vale. ¿Esto es lo que le habéis puesto vosotros? Es la de cuando al creador de la serie no le apetecía dibujarlo mejor. Sí, sí, sí. Venga, me pongo esta cara y dale. A chupirla. Sí, sí, sí. La cara es la polla, ¿eh? Ah, vale. Chicos, hay que saltar. Cuidado, ¿eh? Vale, atentos. Cuidado. Senpai, cruza, Senpai. Cuidado. A ver, a ver. ¡No! ¡No, Masi! No, no pasa nada. Sigo aquí, Senpai. Vale, vamos a seguir nosotros dos y pues yo... A ver si... Vale, vale, vale. Mira, ahí hay uno. No, son dos, son dos. Son dos, son dos. En los árboles. En los árboles. Con cuidado, ahí, Senpai. Buf. Es que esto... Cachiza de llamarse a la rueda. Senpai, huele. Senpai, está usted loco. Cuidado, cuidado. Están por otro árbol. Vale. Con la mía ahí, dale, dale. Muy buena. Vale, detrás, detrás. Ya, 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 ya. Lo veo. ¡No! ¡Nee! GG. Es Beagui703. ¡Lel! Vale. Ay, Dios. Me vamos a otra. Vale, vamos a jugar otra partidita con los señores... Con los señores alérgicos al cabello. Los calvitos. ¿Qué cabello? ¿Te estás metiendo con mi pelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? No, no, escúcheme. Todos acabamos en el... En el... O sea, en el cementerio y calvitos, ¿eh? Ya, ya, ya. Mira mi cara. Me ha gustado el chiste, mira. Sí, sí, sí. Oh, cómo se está riendo. Mira, mira cómo se ríe. Mira, mira, mira. Qué carita, qué carita. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Let's go. Ahí, me lo cité. Y dale. Para adelante. Primo hermano. Let's go. Monito para allá. Totieso. Vamos a encontrar algún equipo, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. No, de hecho, Connor, vamos a ir por el bioma este de Raúl Oscuro y súbete por los árboles. Y vamos a ir por la copa de los árboles, que así es mucho más fácil. Porque imagínate que viene un tío y se nos tira desde arriba el árbol, nos vamos a venir y nos mata, ¿sabes? Entonces, vamos a ir nosotros por los árboles. Vale, sí, sí, sí. Vale, hay que hacer un puente. Dale, Ipo. Haz el puente. Ahí está, Ipo. Ahí está, Ipo. ¿Qué te crees? ¿El más gracioso del lugar? Pues que me ha dicho una cosa. Mamá, dice que tú eres el tonto de la familia. Ahora aquí, a la izquierda, Connor. Vale, espera. Ahí, el puente, al otro ladito. Ahí, ahí, ya está. Completete. Venga. Venga, ya. ¡Eh! ¡Hijo de satán! Luego que tiras ahí una escalera. ¡Curri, curri, curri! ¡Subir encima de los árboles! ¡Nee! ¡Pero WTF! ¡Qué cojones! Que se quitamos muy rápido. Es que no... Sí, sí, pero que es muy raro saltar encima de los... ¡Ay, subir, subir! ¡No, no, no, no! ¡Subir más arriba! Chicos, he visto... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tensión gluteal. Tensión gluteal. ¿Dónde? Ah, subir por los árboles. Mira, Connor. Mira para arriba. ¿Me ves? Justo encima tuyo. Sube, sube. Por ahí, perfecto. Vale, hay un equipo aquí que lo acabo de ver. Seguirme, seguirme. Acabo de ver. ¿Ves ahí que han puesto bloques de... De slime ahí? Sí. Vale, pues por aquí había del equipo azul clarito, ¿eh? O sea que nos lo vamos a encontrar y le vamos a hacer... ¡Ostia! Cuidado, chicos. Nos moráis. Concentración. Concentración máxima, concentración máxima. Tensión gluteal. Esto es... Eso de aquí es la clave, ¿eh? Vale, Cornelio. Vamos. Hazle, hazle hasta que despelo la sal. Hasta que despelo la sal. Estás confundiendo. Hipo ya está confundiendo animes y tal. Sí. Pop, pop, pop. Pues a todo lo pideis, tío, popo, de pequeño, tío. Sí, lo da porque era tú un network, tío. Qué épico era. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Pantano? Vamos a ver. El pantano es que es muy jodido. Yo creo que es mejor para allá, ¿no? Hombre, yo la verdad que me acercaría al 0-0 porque como venga... Es que yo creo que es para allá, ¿no? Sí, es para allá. Vale, pues venga. Sigamos, compañero. Let's go, let's go, let's go. Senpai, senpai. Me gustaría ser el lanzado al azul ese que vi, pero se ve que se piró o algo, ¿sabes? El tío dijo, venga, vale verga la vida, ¿sabes? Y me piró. Sí. Yo lo que me gustaría es... Hostia, mira. Nos ha matado uno que se llama Tortuga Andaluza. Ese es Hipo. No, y Cornel. No, pero me ha hecho gracia... Pero bueno. No, ¿quién es la Tortuga aquí? Yo no sé. La Tortuga ahí. La Tortuga, vamos. Eh, esos bloques... ¿Estáis viendo los bloques ahí? Sí, estos bloques de aquí. Sí. Aquí hubo alguien. La cosa es... ¿Está o estuvo? Gran pregunta. Vale, desde aquí, desde aquí. Cuidado, chicos. Si ves algún nombre, avisad rápidamente porque si no... ¿Quién se ha tomado...? ¿Quién se ha tomado...? ¿Alguien ha tirado una boti? Vale. Sí, mira, aquí debajo veo un nombre, chicos. Lo veo, lo veo. Aquí debajo. Seguidme, seguidme. Follow me. Y otro nombre aquí, un poquito más arriba. Vale, es un... Vale, sí, 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 sí. Y otro escapando. Vale, vale, están ahí. Vale, si nos tiramos en plan Balsay, los matamos, ¿eh? ¡No! Lo maté. Lo maté. Lo maté, Cornel. Vale, vale, vale. Me han matado. Me han matado, Tete. Estoy siempre ahí contigo. Vale, vale, vale. Vamos a intentar... Vamos a ver. Soy yo el que se muere, tío. Pero por qué... ¡Eh! ¡Qué cojones! ¡No! Me han hecho... Me han hecho... Me han hecho la... El Papu Janisdar ha hecho la Cucamonger, tío. Ha hecho la Cucamonger. Bueno, no pasa nada. Vamos a echar another one. Vale, vamos a jugar esta tercera partidita. A ver si conseguimos hacer... Tío, yo quiero llegar a la final. Hay que llegar a la final. No ganar. Vamos a llegar a la final, Tete. Yo digo que ganar... Bueno, pero llegar a la final. Hay que llegar a la final. Venga. Vamos. Ahí está, Tete. Vale, ahora... Concentrasado. O sea, nos está costando ahora encontrar gente, tío. No sé qué pasa que... Todo el mundo huye de nosotros, tío. Porque somos dos cargos y un barbudo, tío. Exactamente. Es una combinación mortal. A lo que a uno le falta, a otro le sobra, ¿sabes? Correcto. Vale, vamos a ver. ¿En qué dirección habría que ir? Para allá. ¿Para acá? ¿Para dónde? Para acá. Venga, pues vamos para allá. Let's go. Vamos para acá, Tete. Sí, venga. Confiemos en encontrarnos a alguien, tío. Por favor. O sea, solo pido eso, ¿sabes? Encontramos aquí un equipo, pim, pam. Le reventamos la cabecita. Hermano, hermano, ¿qué te dijo nuestro senpai? Que no vayas por los árboles. ¿Por qué, Tete? Deja de ser un mono. Vale, a la derecha hay una zona sin árboles. Creo que esa puede ser buena, ¿eh? Sí. Puede caer y hacerse pupa. Y luego, mamá, me regaña. ¿Qué dices tú, hombre? El inframundo pronto desaparecerá. Ahora eres vulnerable a los daños. Prepara tu espada. Mi espada es mi puño. Oh, tenéis que ver el puño de la Estrella del Norte. Hakuto no Ken. Hakuto no Ken. Es un anime también de... Bueno, pero ese es muy antiguo. Es un tío que te toca y explotas. Y hace bomb. Sí. Sí, sí, sí. Te toca, o sea, te toca con un dedo y explotas. Igual que en Fullmetal. Había uno, tío, que no me acuerdo cuál era, que si te tocaba, explotabas también. No, no, pero este es por el... Este tiene... Este es el Hakuto no Ken. Son tres hermanos, ¿vale? Que son los descendientes de una técnica mortal que solamente se puede conocer una vez cada mil años. Y son tres hermanos. Y solamente puede ser uno el heredero, ¿vale? Sí. Entonces, uno utiliza la técnica para conquistar el mundo, el otro utiliza la técnica para curar, y el otro usa la técnica para recuperar a su novia que la han rastado y una cosa así. Y el heredero es el que la han rastado a la novia. Y ese es buenísimo. Que ese es el Ken. Ken Shiro. ¿Para dónde va? Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Dónde estáis? Me he perdido con la concentración. ¿Lol? Aquí, aquí. Sígueme. Me he perdido con la concentración del Jokuto no Ken, tío. Si te fijas, ahí arriba es para poner un equipo. ¿Ves los cristales? Ah, sí, es verdad. Pero... Vale. Pues tiramos para el 0-0, ¿eh? Estamos lejísimos del 0-0, ¿eh? Sí, sí. Tenemos que seguir para allá, compañero. Vale, vale, vale. Para allá. Pero tú nos acabas de decir cómo es la serie. No entera ya, ¿no? Spoiler y todo, ¿no? Que va, que va, que va. Si esos son los primeros capítulos. Si la serie tiene... No sé. Sin exagerarte. ¿300 capítulos? Lol. 300 capítulos. Más después las historias paralelas. Más después cuatro o cinco películas. ¿Pero qué tiene? ¿Qué es en plan rollo? ¿Es un anime o es un manga? Es un... Manga y anime. Ambos dos. ¿Y tú en qué la has visto? Yo en anime. ¡Ah! Este... No, es... Soy yo, soy yo. Hay que tirar para la derecha porque Ipo se nos ha separado, ¿eh? No, sí, sí. Vale, vale. Pues hacia aquí, mira. Ya vemos bloque, chicos. Vale, vale, vale. Yo vi una serie... Ostras, ¿y todas estas florecillas? ¿Esto lo ha puesto alguien? No, es aleatorio. No. Dime. Conar, yo vi una serie, no sé si sabes cuál es la de Gantz. Ah, sí, sí. La de la pelota negra. Sí, yo me vi... Yo me estaba viendo el anime y luego vi... Hostia, bueno, el anime me gustó, la verdad. Pero luego me leí el manga, tío. Y es que el manga... Sí, pero el manga ya se desfasa cuando empieza con los vampiros y con cosas así. Y cuando vienen los alienígenas del espacio y todo, tío. Viene una puta nave gigante del espacio porque yo me he visto ese anime... O sea, perdón, el manga me lo he leído tres o cuatro veces. Porque me encanta, es uno de mis mangas preferidos. Y yo, tío, pero es que es la polla. Es que me gusta mucho, recomiendo mucho el manga ese. Yo, el manga que me he leído es el de One Punch Man. Fuera de coña. ¿Y es diferente? Yo tengo hasta el 6 de One Punch Man. De One Punch Man. No, no, ¿hasta el 6? Sí. Ah, bueno, pero porque son... ¿Dónde se queda el 6? Ah, no, no lo sé. Lo tengo, todavía no me lo he leído. Ah, no lo has leído. Pero porque son más gorditos, ¿no? Es que no veo a nadie, tío. What the fuck, nigga, damn. No, estamos ya cerquita, entre comillas, del 0-0. ¿Cómo hacemos? Vale, vamos por aquí o no sé. No, el 0-0 es... Vamos a poner el bosque de caca. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. No entiendo, tío. Es que no entiendo por qué... Esperadme. No entiendo por qué no hay nadie. Yo no entiendo qué pasa. O sea, la gente se está matando. De hecho, hay mucha gente viva. Quedan 36 personas todavía, ¿eh? Por aquí, por aquí, una. Hay mucha gente viva, pero no... No hay salseo de todo el mundo, se está buscando. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Seguirme. Este es el mapa de los no jugadores. Seguirme, yo os prometo. Realmente estamos jugando nosotros tres solos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que estás en un mapa aparte y todo el mundo en plan tomándonos el pelo? O todo el mundo escondido en plan de... Venga, cada 30 segundos nos matamos uno, pero todo el mundo escondido en el mismo pixel, ¿sabes? Y salen todos en plan... Estoy haciendo mal, estoy haciendo mal, ¿eh? Espérate, aquí, aquí cambia de bioma, cambia de bioma. Seguirme, seguirme, seguirme. Este es un buen sitio para pelear. Aquí tiene que haber gente seguro. 100% seguro, compañero. 100% imposible. Bloques, 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 bloques. Vale, vale, vale. Go, 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 go. Gente, 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 gente. Un señor rojo. Lo veo aquí. Señor rojo. Vale, comamos, comamos. Vamos allá. Los tres juntos, ¿eh? All together and ever. Vámonos. A por ese. Y a por ese. ¡Eh! Dos más, dos más, dos más. Dos más. Van a matar, van a matar a otro. Cuidado. Cuidado, cuidado, que vienen, ¿eh? Vale, cuidado. Venga. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Go, 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 go. Vale, vale, vale. A por ese, a por ese. ¡No! Me han hecho la cabra, tío. Me han hecho la cabra. ¡Matadlos! Los he matado a todos, tete. He muerto para sacrificarme. Mira, tío, mira, mira la gente lo que está haciendo. Mira la gente lo que está haciendo. Esto es acojonante, en serio. Cabeza papita, mata al fanboy. No. ¡No! Bueno. Vamos a otra con la si quieres, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vamos a echar una última. Pero fijaos, antes de nada. Fijaos, tío. O sea, yo no entiendo de verdad el objetivo de esto. Mira, hace una torre para arriba y se pone a FK. No lo entiendo, tío. Es que esto no tiene gracia porque entonces nosotros no podemos... Es que tenemos que estar buscando y tal y cual, tío. Pero, en fin, bueno, vamos ahora a otra. Vale, estamos en la última parte de esta. Esta partida nos tiene que salir ahí a full. Tenemos que conseguir que la gente se pelee. Encontrar gente, posiblemente destrozarles de un puñetazo. El pulito. Exactamente. Pegarle un puñetazo y hacer que exploten. Y... Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Exactamente. Vale, le casco, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá. Ahí está el tío. Bueno, a ver. Yo voto ahora sí que sí y directamente al 00. Sí, sí, sí. Vamos a ir directamente al 00. Nada de ir al lado ni nada. No, no, no. Directo. Directo para el 00. Aquí están mis dos calvitos. Y el 00 está... Lul, mío, ¿dónde está el muro? Hacia allá, compañero. Vale, hacia allá. Vale, perfecto. No, ¿está hacia allá? No, ¿es hacia allá? ¿Es hacia allá? No, es hacia aquí, el resto. Hay que ser recto, hay que ser recto. Discutiendo por a ver dónde quiere. Sí, sí, sí. No hemos acertado ninguno de los dos, es por aquí recto. Venga, vamos recto. Olvidar sus de la gente. Nosotros corriendo para llegar a entrar al 00 y matar gente o que nos revienten el culo. Tío, da igual, pero... Quiero salseo, tío. O sea, quiero blandir mi puño. Blandir mi puño. Blandir mi puño. Sí, sí. Ah, lo que te decía, que en la serie esta del Hokuto no Kane, lo del puño de la Estrella del Norte, el tío que va a dominar el mundo, ¿sabes? Es en plan de... Se encuentra con una banda... Está en nota solo, ¿vale? Y se encuentra con una banda de un montón de delincuentes y tal. Y le dicen... Eh, dejadme... Él dice el nota... Dejadme pasar, ¿sabes? Quitaos de mi camino. Y dice el nota... No, no. Esto es una zona nuestra. Si quieres, da un rodeo. Dice, no puedo dar un rodeo. Si me desvío de mi camino, el cielo se burlará de mí. Y el poder de mi puño os hará que muráis. Y le pega un puñetazo y lo revienta todo. ¿Todo esto parece que One Punta se copió de eso? Ah, no, no, no. O sea, no, no. El nota pega un puñetazo y explotan siete. LOL. Entonces es peor que el otro. ¡Eh, acabo de matar a un jugador, loco! ¿Lol? ¿He visto un azul aquí? Espérate, ¿dónde está Corner? Yo estoy... ¡Para, para, para! ¿Qué te dejo, Corner? ¡Corner! No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y me vas a por ti, Corner. Tío, que te lo juro, de repente miro para abajo y veo un azul y no es ni Hippo ni Corner. Digo, what the fuck? Y le doy un puñetazo. Vale, creo que estamos cerca a Corner. Vale, tranquilo, compañero. Vale, vale, sí, sí, sí. Yo estoy... Voy para el agua. Voy para el agua. ¡Oh! Hay dos naranjas, dos naranjas. Huyo como una perra. Cuidado, cuidado. Huyo, huyo, huyo. Vale, vale, vale. Aquí estamos. Hemos llegado, hemos llegado, compañero. Vale, vale, ahí dos naranjas hay. Ahí dos naranjas y un verde. Al árbol, al árbol, al árbol. Aquí arriba. Vale, aquí lo vemos al naranja. ¡Vamos! ¡Qué buena, primo! Muy bien, Saitamas. Muy bien, Saitamas. Como hemos pensado lo mismo, eh. Vale, a ver. Los dos a uno diferente. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Para el centro es... Para allá, ¿no? Estamos ya básicamente en el 0-0 casi, eh. Yo me iría incluso al agua porque esto de estar al lado de una montaña no me... No me... Sí, no, no congratula, no congratula. No. Y si vemos a alguien, pues le vamos, le nadamos y dale. Aquí Michael Fell, en Minecraft, ¿eh? Correcto. Vamos a ver, vamos a ver. Allí hay uno, eh. Allí hay uno, eh. ¿Dónde, dónde, dónde? Allí. ¿Cómo lo ves, tío? No sé, tío. Detrás nuestra, detrás nuestra. Detrás nuestra. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh, tú! ¡Poo! Vale, no, ve. Deja, más y la quita el suelo y yo le he pegado. ¿También es como penetrante esta partida, compañero? Saitama. Saitama-san. ¡Muy mía, muy mía! ¡Muy mía! Vale, eh, eh... Eh, aquí veo... Veo cosas rojas... No, es una seta. ¡Madre mía! No veo un cagao. No veo un cagao. Vale, veo un neyta rojo. No, yo creo que era una seta. ¡Saltar, saltar! Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Pero ¿y cómo pones...? ¡A los árboles, a los árboles! ¡A los árboles, a los árboles! Vale, Kornal, súbete. Vale, go. Vamos a ver. Espero que no venga nadie por Kornal. Vale, vale, vale. Buenas, chicos. Vale, ahora eliminemos las escaleras. ¡Saitama! Aquí, aquí, aquí delante. Un tío rosa. ¿Lo veis, no? Sí. Vamos, Kornal. ¡A por el... Mira, mira, está FK, está FK. ¡Está cerca, está FK! No, no está FK, no está FK. Cuidado, cuidado, cuidado. Cose trazado. ¡Bum! ¡Bum, nigga! ¡Va a los árboles, rápido, rápido! ¡Vamos a los árboles! ¡Sube! Es que estamos en plan de... Sube, sube, sigue subiendo, Kornal. Ahí está. Vale, perfecto. ¿Cómo odio poner bloques de estos del line, tío? Lo odio un montón. No me gusta nada. Vale. Vale, ahí, chicos. Mira, por allá hay un puente hecho. Seguirme, seguirme. Por acá, por los árboles. Modo Tarzán. Suban, suban. ¡No! Ah, como odio... Es que por el... Tengo el... ¿Cómo se dice? La manía de pensar que se puede correr por el line y no se puede. No. Aquí hay que estar con mucho ojo, compañero. Mira, por aquí... Sí. ¿Ves el puente ese que hicieron ahí? Vale, ese es Kornal. Por aquí hicieron un puente de line. Entonces, a lo mejor hay gente que está aquí cerca, campeando. Oye, porque siempre están campeando. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre están campeando. Entonces, fíjate, Kornal. Vale, vente para acá, Kornal. Vale, voy. Voy a ver, si veis algún nombre o algo, avisar. O sea, es importante. Hay que avisar. Hay que avisar, hay que avisar. Porque si no, nos van a reventar. Sí, sí. Vale, ahora, vamos por aquí. Cuidado, una abeja. Y seguimos por el puente, ¿eh? Por el puente este. Fijaros, ¿eh? Aquí la gente juega un poco a los trolls. Ja, 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 ja. Se acaba de caer. Vale, ahí, ahí. En el agua, en el agua, chicos. Kornal, aquí abajo. Vale, vale, vale. Aquí. ¿Lo ves, no? Es morado. Es morado. ¿Lo veis, no? Sí. A por él, bueno, a por él, porque es uno solo. A por él. Ey, aquí hay otro. Aquí hay otro morado. Aquí hay otro morado, chicos. Yo estoy pendiente de mi senpai. ¿Dónde están? No los veo. Vale, me he matado a uno. Vale, ya está. Parece que va en sillita ahí. A ver, aquí hay el agua, chicos. Aquí, aquí. En esta zona estaba, ¿eh? Seguirme, seguirme. Seguir al calvo que está más adelantado. Estaba por esta zona, ¿vale? No sé exactamente a dónde se fue. Pero por aquí estaba el morado. A no ser que lo haya matado. Ah, lo maté yo. Pero no había otro. Y pensaba que era otro, ¿eh? Es que no sé. A lo mejor era el compañero. Ese piro por ahí. Yo qué sé. No, 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 no. No era otro. No era otro. Ahí está, ahí está. Ahí detrás. ¿Dónde? Ah, vale, vale. Tírate por él. Tírate por él. Corner. No, Ippo, te van a matar. No, sepa ahí. Te vengué, Ippo, te vengué. Ippo ha muerto, Ippo. Ippo, pobrecito. Tí, 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 tí. Tí, tí, tí. Tí, tí, tí. Tí, tí, tí. Sí, ¿sabes por qué me ha pasado, tío? Por saltar, por el salto del eso, tío. Bah, no me he pillado. Tí, tí, tí. Ojo, Corner, que quedamos nueve personas, ¿eh? Uy. Se puede considerar casi, casi final, ¿eh? Casi, casi final. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Me mola, me mola, me mola. A ver, Ippo, estás especiando. ¿Nos puedes decir dónde hay gente? Si hay gente cerca, ¿eh, compañero? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Pip, pip, pip. ¡Eh, allá! Allá veo. Es Batman. Es Batman. ¿Dónde? Es verdad, ahí hay uno. ¿Dónde? Baja, baja. Aquí. Aquí, venga. Vamos a subirnos al árbol. Súbete, súbete. Que viene, que viene, que viene. Que viene Batman, ¿eh? Cuidado. Cuidado que viene Batman, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, vale. LOL, es Batman, es verdad. Vale. ¡Ah, está buena! Yo me he dado tiempo ni de saltar, ¿sabes? Me lo has jugado, me lo has jugado, he hecho. Aquí, córner, tiene que vivir. Viene el muro, ¿eh? Tiene que llegar al final. Vale, vale, vale. Viene el muro. Vale. Pero el muro se para... Ah, no, está viniendo, está viniendo. Vale. El muro... No, no viene nadie por aquí. No, no viene nadie. El muro se para los 100 bloques. Vale, pues tenemos que estar cerca ya del 0-0. Sí, sí, sí. Y queda un equipo de tres todavía, ¿eh, córner? Sí. Lo malo, tío, es que esta zona... Esta zona no me termina a mí de gustar para pelear. No. La verdad es que no. Ellos están... Los que quedan están en el 0-0, en 57. Vale, sube por aquí, córner. ¿Córner? ¿Dónde está? Espera, espera, espera. No te veo. Me subo a un árbol. Estoy aquí en la montaña. ¡Madre mía, la oveja subiéndose al árbol! ¡Madre mía! Esto es peor que la vaca de la... Ah, ¿qué, córner? ¿Qué te digo? Esto es peor que la vaca del spa, un loco de esqueleto. Las vacas, tío. Las vacas, las vacas. Las vacas. Vamos. Vamos, 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 córner. Cuidado, ¿eh? Hipo, dinos si hay alguien, en plan, en un árbol o algo, echándonos un ojo porque... Ah, mira, este es el 0-0, perdón. Sí, hay gente en un árbol, pero no estáis yendo en la buena dirección. Vale. Córner, quedamos ocho. Córner, vámonos. Córner, vamos a ganar. Sígueme, primo. Por aquí tiene que haber gente. Vamos, vamos, vamos. Están matando, están matando, están matando. Están matando, primo. Hipo, ¿dónde hay gente cerca? La ve a Gui, tío. La ve a Gui. Tenéis que hacer la izquierda. Ahí, ahí estáis yendo bien. Aquí, aquí. Sí, creo que por aquí, mira, hay un muro hecho. Por aquí tienen que haber peleado seguro, ¿eh? Ahí están, sigue frente, sigue al frente, al frente, al frente tuya. El Córner, sube. Vale, 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 vale. Al frente, al frente. Vamos allá, ¿eh? Ahí están todos. Vale, sí, un verde, acabo de ver un verde, Córner. No, hay un verde. Y ahí está el equipo rojo. Vale, vale, sube. Hay un verde y tres rojos. Salta por aquí. ¡Uf! Vamos a por ellos, ¿eh? El verde los va a pillar por la espalda. Vale, vale, vamos a intentar despistarlos, ¿vale? Miren el verde, ahí está. No, han matado al verde. Vale, vale, vale. A ver, tenemos que Córner, por así decirlo, despistarles, ¿vale? O sea, son tres. Entonces, tú sígueme. ¡Que hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí! ¡Masi, masi, masi! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Maldito! Córner, Córner. Estaba escondido detrás de un árbol, chisteando, loco. ¡Solo con tres, primo! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Adiós! ¡Adiós con el corazón! ¡Da, te vas, sacrificate! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, no, no, no! ¡Lol! Es que eso es muy sucio, tío. Es muy sucio eso. Fíjate en los notas, tío. Bueno, en plan GG. GG, GG, lo han hecho bien, lo han hecho bien. Han sabido jugar sus cartas. Vale. Lo que pasa es que no ha explotado. No, bueno, vale. Vamos al lobby. Bueno, y hasta aquí las partiditas de One Punch Man. La verdad es que han sido prácticamente mis primeras partidas, quitando unas cuantas partiditas que jugué con Masi y Nacho el otro día. Y la verdad es que, como os digo, es una modalidad de juego que me gusta. Está bastante gracioso y me lo paso muy bien, sobre todo. Así que, bueno, si llegamos a 1500 likes, como digo, yo seguiré subiendo esta modalidad de juego. Y si no, pues ya veremos qué hacemos. Así que, bueno, muchas gracias a Masi y a Ipo por haberme estado acompañando y enseñando más o menos cómo se juega esta modalidad. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un comentario diciendo qué os ha parecido y qué tal me veis jugando esta cosilla. Y como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau!